...de la izquierda. Cuando un diputado viste su voto y tiene que cambiar la parte de la sesión de área, siempre se ha pensado que la señora se convirtió en el tribunal, porque salía el resultado, se puso una vez más al servicio de cáncer. Siempre se ha hecho así. María Farris, ¿y qué estás poniendo en la sesión de los diputados? Siempre se ha hecho así. Pues no, Antonio, y es lo que venimos contando todos estos días, no lo decimos, pero fuentes de la presidencia insisten. Nunca, jamás, se ha permitido cambiar el voto de un diputado después de que lo haya eliminado. Quiero pedir un titular, muy gratis, señor Sacito, porque de acuerdo al Partido Popular vuelvo a decir, Pablo, que se lo lo hemos asistido en directo aquí, sin serazo de los diputados. Estaba lleno. ...un ataque muy grave, además, a una institución, al funcionamiento de una institución como ese congreso de legislación, que también está pasando, y está en los parte de la actualidad ...alguido de la actividad de la acción de los diputados, no se ha permitido que ya la dependencia de los diputados, a un entorno que se ha permitido que se ha permitido que no se ha permitido la reputación de los diputados. ...no. Lo voy a regular. ...no. 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 ¡Gracias!